Muy buenas tardes mi gente, vamos a trabajar una TV de 24 pulgadas, el cual corresponde como modelo LED24G45RQD, es una RCA, esta TV mi gente presenta una falla, el cual vamos a presentar aca cuando demos la orden del encendido, vamos a darle aqui y vamos a ver como encienden los leds, esperamos a ver, pudieron notar que los leds encendieron y se apagaron, es decir de entrando en proteccion, vamos a ponerlo de frente para que puedan notar nuevamente, le damos la orden, esperemos a ver, ahí va a encender, pudieron notar, notaron que si tiró, pero se cayó nuevamente, damolo de nuevo, esperemos, casi no se nota mi gente, cuando ella tira, pero aqui pueden notarlo, cuando le doy la orden, cuando los leds prenden y se apagan, pudieron notar, es decir, que se esta protegiendo mi gente debido a este capacitor, pueden verlo aca, se nota abultado, pueden ver, este capacitor mi gente, corresponde a 35 voltios, a 220 micro ferraria, ya que no lo tengo, lo fabricare, para asi ponerlo y asi ver si cuando damos la orden del encendido, el televisor arranca, la forma de fabricarlo mi gente, es facil, si no lo tienen, pueden coger, dos capacitores, pueden verlo aca, 25 voltios 470, y lo ponen en serie, si lo ponen en serie mi gente, pueden notar, que el micrófono de radio va a bajar, y es decir, que puede funcionar a este voltaje, nosotros vamos a reemplazarlo, por este que esta abultado, y vamos a ver si cuando damos la orden, el TV queda encendido, dale like compacto, Mario Electronica, muy bien mi gente, hemos reemplazado, este es el que esta abultado, averiado, pueden ver, que es 35, a 220, lo hemos reemplazado por estos dos, el cual hemos puesto en serie, ahora vamos a proceder, a encender nuestro equipo, para asi ver si ya nuestro problema esta resuelto, seguimos, muy bien mi gente del canal, ya hemos, doblado los capacitores, para poder poner la tapa, ahora le vamos a dar a la orden de encendido, para que puedan notar, que ya nuestra TV, se queda encendida, esperemos a ver, pueden notar, ahí encendio, y se ha quedado encendido, es decir, que nuestra protección, se esta activando, por el capacitor, que estaba dañado, es este canal, si levantamos, podemos ver, que ya tenemos imagen, perfectamente, pueden ver, es decir, que nuestra TV, ya esta resuelta, esto es un nuevo video mas, para la colección de video de Mario Electronica, tutoriales, enseñando a los principiantes, preparación de TV, el cual entraba en protección, por capacitor, ya esta, estamos listos, metido.